La Secretaría de Educación Pública puso en marcha los trabajos del Taller de Formadores de Lógica con el que avanza en formación de docentes de bachillerato tecnológico en el campo de las humanidades. Dicho taller es un paso previo para que 160 docentes estén en condiciones de conducir acciones de capacitación dirigidas a los más de 4.200 profesores que impartirán esta asignatura en el primer semestre del bachillerato tecnológico en todo el país. Cabe recordar que conforme al Acuerdo Secretarial 656 de la SEP, las dependencias federales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior están obligadas a incluir en su mapa curricular la filosofía y disciplinas afines que pertenecen al campo de las humanidades. Asimismo, para el bachillerato tecnológico, el Acuerdo Secretarial 653 estableció la incorporación al Plan de Estudios de las asignaturas de Lógica en primer semestre, Ética en el tercer semestre y Temas de Filosofía en el sexto semestre. Debido a que las asignaturas del Área de Humanidades no se habían impartido anteriormente en el bachillerato tecnológico y los profesores que conforman las plantillas docentes registran perfiles profesionales variados, la SEP lleva a cabo acciones de formación didáctica de los profesores para que estén en condiciones de implementar los programas de estudio adecuadamente. El subsecretario de Educación Media Superior expresó que las asignaturas de filosofía ética, lógica y estética son imprescindibles en la formación de las y los jóvenes en el nivel medio superior. Agregó que la enseñanza de estas asignaturas y el conjunto de las humanidades es un compromiso ineludible para poder formar ciudadanos solidarios, críticos y responsables. Es preciso señalar que en el nuevo Plan de Estudios entrará en vigencia a partir de la generación que inicia sus estudios en agosto de 2013, esto implica que se impartirán los cursos de lógica en el semestre agosto 2013-enero 2014, los de ética para agosto 2014 y enero 2015 y los de temas de filosofía en febrero-julio del 2016. Adriana Gómez, Noticiero Nuestra Visión.